Bueno, una cucharadita de helado no me hará engordar Jorge M. Pino, te dejo aquí un poco de desayuno ¡Salud! Aquí está tu pedido, no podía con todo, he tenido que traer a mi ayudante Bueno, pues aquí tienen 3 burritos, 2 lomos completos, 3 ensaladas cesar, 4 osadillos y una salsa de macatella ¡Chicos, ya está la comida! ¡Otro plan perfecto! ¡Todo para mí! ¡Qué ensalada más rica! Hoy he comido genial, me puedo permitir un caprichito, un poco de helado no me matará ¡Jorgico, que estás haciendo? Quemando calorías Nada como trabajar con un poquito de chocolate ¡Mmm, qué bueno está el chocolate! Bueno, pa dos trozos que quedan ya me lo termino ¡Dios, que he hecho! ¡Me he comido todo el chocolate! ¡Oye, qué es esto! Un bollo ¡Ah!